Este y muchos otros... ¡Subscribe and like! ¡Sí, sí, eso es todo! Estas cosas que pasan... ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, que más lectores! A ver en donde estoy... Y sobre quién voy a hablar... Estoy aquí en Praga otra vez, por supuesto, para hablar de Franz Kafka. Nuevamente vuelvo a esta ciudad y en este video quiero que me acompañen a recorrerla un poco y a conocer de este escritor checo, nacido acá en Praga en 1883, que escribió uno de los cuentos y historias más recordadas de la literatura del siglo XX, una de sus horas más importantes, el cuento La Metamorfosis, del que vamos a hablar hoy un poco mientras recorremos esta ciudad. Les cuento mientras escapo de esta plaza abarrotada de turistas que La Metamorfosis de Kafka trata sobre la historia de Gregorio Samsa, un mercadar de telas que una mañana amanece convertido en un enorme bicho. Como Gregorio es el sustento de su familia, de su hermana y de sus padres, muy pronto Gregorio cuando se levanta convertido en este bicho que no puede ir a trabajar, se empieza a preguntar qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con sus padres y su familia ya que no tiene sustento, y mientras él intenta descubrir si esto que vive es un sueño o no, empieza a descubrir también su cuerpo de bicho y en esas en su casa llega su jefe malhumorado en busca de él y sus padres se preocupan porque Gregorio todavía no abre la puerta aún. Así pues muy pronto llega el jefe a la casa de Gregorio a buscar la razón por la que Gregorio no ha llegado al trabajo y descubren con horror él y su familia que Gregorio está convertido en un gigante bicho. Los días pasan y Gregorio sigue adaptándose un poco más a su estado de bicho y su familia también se empieza a adaptar a ello al ver que Gregorio nunca va a volver a ser el mismo, empieza nuevamente sus padres a trabajar y empiezan a buscar maneras de encontrar dinero porque tiene que pagar unas deudas y tiene que sobrevivir y Gregorio que es el único sustento de su familia ya no puede trabajar más. Este punto es muy interesante y los que hayan leído Carta al Padre Kafka del libro del que también hice una reseña en el canal se darán cuenta en este punto de que Kafka se concentra en dos aspectos de su vida en la narración de la metamorfosis. El primero es el asunto y la relación de Kafka con su trabajo y su jefe y como éste trata a sus trabajadores de forma insensible solamente buscando en ellos su provecho económico del mismo modo en que también su padre y su familia lo tratan a él como la única persona que es capaz de sacarlos adelante como familia. Ese es un aspecto clave en la vida de Kafka si le debemos esa carta al padre porque Kafka menciona que su padre también tenía esa posición con él en su negocio y en su casa. Este y muchos otros... ¡Suscríbete al like! ¡Sí, sí, sí! Estas cosas que pasan. El fenómeno de Kafka en Praga es relativamente reciente y esa estatua que ven ahí fue hecha en 2013 y todo este boom que se puede notar en Praga de Kafka, de museos de Kafka, de estatuas de Kafka es relativamente reciente como estaba diciendo porque el hecho de que Kafka fuera judío y además escribiera en alemán generó que durante la primera guerra mundial sus obras se prohibieran por el hecho de ser judío y que posteriormente después de la guerra mundial cuando hubo un sentimiento anti-alemán también los praguenses y los checos decidieron olvidar un poco a Kafka y a toda su obra. ¡Hey! ¡Hey, hermano! ¡Hey! ¡Feliz saludo! ¡Gracias! Este montón de turistas no me van a dar grabar. Así que después de todo esto llega además la época del comunismo donde tampoco se promueve demasiado la obra de Kafka pero no es sino hasta los 90 más o menos después de la revolución del terciopelo la revolución que hizo que el partido comunista checo saliera del poder muchos turistas de Europa del oeste y Estados Unidos empezaron a venir a Praga en busca de Kafka un escritor que había sido un poco olvidado por su tierra pero que por esta constante búsqueda de los turistas de Praga se empezó a hacer una reinvención, un rescubrimiento de este personaje y por ejemplo esta estatua que hay del escritor Jeroslav Rona fue hecha en 2003 y representa a Kafka montado en los hombros de un hombre sin cabeza una imagen muy disruptiva como toda la obra de Kafka Por el sentido que había no se podía ver muy bien que la estatua estaba parada sobre un mosaico que formaba un bicho y es una referencia directa a la metamorfosis de Kafka, el libro del que estamos hablando hoy que continuando con la trama del libro que les voy a ir contando pero no revelar del todo a Gregorio le sucede entonces que empieza a envejecer, empieza a sentirse muchísimo más abandonado por su familia y empieza también a medida en que se da esta transformación y ese abandono por muchos meses a darse cuenta de que su padre vuelve al trabajo después de que supuestamente estaba enfermo y no podía trabajar de que su hermana también trabaja, de que hacen otros esfuerzos en la casa y se empieza a preguntar cuál era la importancia y su papel en la casa un asunto, un dato curioso muy interesante que escribe Kafka en una carta a uno de sus amigos cuando le dice que estaba un poco insatisfecho con el final de su historia de la metamorfosis porque no había tenido que terminar ahí un poco a la brava por un viaje de negocios que tenía que realizar no les voy a contar el fin de la historia por supuesto pero si les puedo decir que es una representación y una clara muestra de lo que es el estilo de Kafka que es básicamente una gran enajenación de la realidad y mientras nos vamos para nuestro próximo destino les cuento hablando de otros artistas que Kafka fue una inspiración grandísima para nuestro escritor colombiano Gabriel García Márquez y precisamente la metamorfosis generó el tanto impacto la primera vez que la leyó se lo leí en una noche y fue como el click con el que se dio cuenta de que podía escribir historias fantásticas de que podía hacer esto, de que era el realismo mágico, de que de la nada podía ser creíble que una persona se convirtiera en un bicho como si nada porque eso lo vemos muy claro en esta historia donde realmente no hay una reflexión o una preocupación por el hecho de que Gregorio Sanzas ya se haya convertido en un bicho sino que es como un asunto muy natural algo parecido en el realismo mágico a lo que hizo García Márquez cuando Remedio de la Bella se hendió o una de las muchísimas cosas que el realismo mágico acepta de transformaciones y cosas rarísimas en las que los personajes no hay muchísimo más allá de lo que pasa y esta disrupción de la realidad es clarísima en toda la obra de Kafka y esta enajenación que está siempre presente, esta pregunta, esta reflexión filosófica ante lo cotidiano es algo demasiado valorable. Música 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 Bueno lectores de esta pequeña exposición callejera dedicada a Kafka Ahí El bicho de la metamorfosis Me despido de ustedes, como ya ven esta ciudad está llena de Kafka Esta ciudad respira Kafka Si vienen a Praga no dejen de visitar todas las referencias a este gran escritor y por supuesto, léanse los libros de Kafka Si quieren saber un poco más de Kafka y otros muchísimos escritores si quieren seguir viendo este tipo de contenido de literatura y viajes suscríbanse al canal que hay muchísimo contenido también en mis redes sociales para que me sigan por ahí Díganme en los comentarios si ya se leyeron a Kafka qué libros se han leído y si ya vinieron a Praga si les encantó esta ciudad me encantaría leerlos y conocer sus opiniones Nos vemos en el próximo video Buena lectura Música 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 Música